que nos acompañan hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en esta rueda de prensa. Esto es un trabajo muy interesante, muy exhaustivo, muy riguroso que hicimos también con una mirada interdisciplinar porque participamos de diversas profesiones, concretamente abogados, economistas y filósofos en la redacción de esta propuesta que busca enriquecer los debates públicos. Es muy importante también, antes de entrar a exponer y contarles el trabajo, decir que este trabajo se enmarca en esta apuesta democrática que ha tenido y que tiene el gobierno nacional de escuchar diversos actores, de invitar a diferentes posiciones, a un diálogo abierto, a un diálogo objetivo, a un diálogo serio, sobre un asunto tan importante como el de la reforma laboral. En este sentido, desde la academia aceptamos y desde la academia nos unimos a este diálogo nacional con este trabajo muy importante que les vamos a comentar. Yo creo que eso es lo primero, este carácter interdisciplinar y enmarcado en un diálogo democrático, permitido, promovido por el gobierno nacional. Esta propuesta y la exposición que a continuación vamos a realizar se organiza en tres momentos. En un primer momento les vamos a presentar toda la radiografía del mercado laboral colombiano. Esta radiografía del mercado laboral colombiano se corresponde también con la primera parte del documento que es la exposición de motivos, en donde contaremos cómo es Colombia y a partir de esta realidad concreta y muy honesta del mercado laboral de nuestro país, presentamos enseguida cuál es el articulado que hemos elaborado desde la Universidad Javeriana partiendo, por supuesto, del articulado que presentó el gobierno en su proyecto de ley. Y finalmente, en una tercera parte, a modo de conclusión, vamos a concretar, reiterar y hacerle zoom a la manera como el articulado casa perfectamente con estas necesidades, con estas particularidades que nos muestra la radiografía de nuestro mercado laboral. Y con esta introducción, entonces, le doy el paso a mis colegas, a Mauricio e Iván, que expondrán estos dos primeros momentos a los que yo me acabo de referir. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por aceptar esta invitación que hemos preparado con, como decía Juliana, con mucho cariño, con toda la intención de apoyar al diálogo que nos ha invitado al gobierno a hablar de trabajos. En estos días, en nuestros diálogos que teníamos eventualmente, y es totalmente cierto, todos vamos a transitar por trabajos, todos hoy en día los que estamos acá en la rueda, pues tenemos un trabajo y esta reforma laboral nos compete a todos. ¿No? Entonces, qué bueno abrir ese espacio que abrió el gobierno y les vamos a contar un poco los resultados del análisis que hemos hecho revisando inicialmente de mi parte, que soy economista, revisando los datos. Entonces, nuestro documento se llama Reforma laboral, una aproximación desde la academia. Los órdenes, como ya les mencionaba Juliana, antecedentes un poco, pues es un slide un poco grande, les voy a contar nuevamente, nos unimos al Observatorio Fiscal que está básicamente anidado en Economía y el Laboral de Derecho para pensar este documento, un diálogo entre economistas, abogados y filósofos. Posteriormente, y es el momento que presido yo, vamos a hacer una mirada y conclusiones del mercado laboral colombiano con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2022 y va a haber una parte pequeña en la cual va a utilizar la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Después vamos a hablar de principales necesidades identificadas, en cuarto vamos a ver propuestas presentes en articulado y concluimos la presentación. Entonces, bueno, antecedentes ya los hemos mencionado. Solo quiero acá decir que en particular en el trabajo trabajamos Juliana Morat, Carlos Adolfo Prieto, Diego Felipe Valdivieso, Daniel López, Alejandro Gómez, Mauricio Salazar, quien les está hablando, e Iván Jiménez. Entonces, bueno, entremos un poco en la propuesta y miremos una mirada preliminar y conclusiones del mercado colombiano con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2022. En el documento que ya está colgado en redes encuentran muchas más gráficas y explicaciones. Acá, digamos, estamos mostrando las principales. Entonces, en dado caso, que esta presentación quiere ser una provocación para que vayan y miren el documento. Entonces, en dado caso, por favor, vayan, descarguenlo y mirenlo y ojalá contemos con sus comentarios para eventualmente converger al mejor mercado laboral para todos posible. Entonces, bueno, lo primero que les vamos a mostrar acá es Colombia en 2022 tenía 50 millones 500 mil personas aproximadamente, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos 23% aproximadamente de personas entre 0 y 14 años, tenemos un 16% entre 15 y 24 años, luego tenemos 16% aproximadamente entre 25 y 34 años, y posteriormente tenemos 28% de personas entre 35 años y 3 años antes de la edad de pensión para hombres y mujeres. Acá estamos mostrando prepensionados, recordemos que pues estas personas tienen una protección adicional en el trabajo, por eso los presentamos como una persona aparte, menos del 3% de la población y el 15% es adulto mayor hoy en día. ¿Esto por qué es importante? Evidentemente, la mayor proporción sobre la cual esta reforma va a afectar directamente es esta área de acá, ¿no? De 25 años a los prepensionados, aproximadamente el 46% de la población hoy en día se va a ver afectada directamente por esta reforma laboral, este 15% de adultos mayores probablemente se va a ver afectado si trabajan, y este básicamente casi 30% de personas menores a 25 años van a enfrentar un mercado laboral con las reglas de juego que tenemos hoy. Entonces, todo esto para poner en marco la reforma laboral va a afectar a diferentes generaciones y de diferente manera y pensar el mercado laboral hoy para que estos que vienen encuentren las mejores potencialidades en su mercado laboral es, por supuesto, sumamente importante. Entonces, esto es por rangos de edad y la otra pregunta que uno puede hacerse con el mercado laboral es, el mercado laboral lo efectúan las personas en su edad más productiva y de ahí alimentan niños, ayudan adultos mayores y demás. Entonces, quisimos mostrar la radiografía de cómo está Colombia en términos de actividades, ¿no? Las actividades que proponemos acá son actividades domésticas, personas que no participan del mercado laboral porque están haciendo actividades domésticas, personas que mayormente están estudiando el área, el área binotento, entonces tenemos 3% de personas que no participan porque hacen actividades doméstico, 23% porque están estudiando, esto casi todos son jóvenes, ya les muestro en un momento, tenemos personas que no participan del mercado laboral, personas que en diferentes edades dicen, yo no quiero buscar un empleo, tenemos también 5% de desempleo, es esta área de acá, ¿no? y de las personas que trabajan tenemos un 25% que son informales y 18% que son formales, tenemos aproximadamente un 5% de la población que está pensionada, acá tenemos estas personas, tenemos un 1% que están pensionados y todavía participan del mercado laboral o tienen un empleo o están buscando un empleo, por la conclusión de todo esto es, fíjense que menos del 44% de la población colombiana son trabajadores, de ahí vienen los flujos que entre familias van a alimentar a todos los que están en no participación estudiando y demás y de esos 18% son empleados formales, entonces un poco la discusión justamente es hoy en día hacer la fotografía y preguntarnos cómo esta reforma laboral puede ayudar a que esta fotografía cambie en el futuro para que más familias tengan ingresos estables y les crezcan con la edad y demás. Si miramos esta fotografía de actividades cómo se ve por edad, entonces fíjense que esto lo que estoy haciendo es graficar desde 15 hasta 85 años, de acá tenemos las actividades principales, de acá hay una serie de mensajes muy claros, fíjense que estudiar o únicamente estudiar es una actividad que casi que desaparece a los 25 años, las personas acá terminan universidad, hay una porción que sigue en posgrados y demás y después de los 25 años fíjense que el trabajo empieza a dividirse entre esta área roja que es la formalidad, esta área gris que es la informalidad y eventualmente cuando envejecemos nos movemos en la edad empezamos a pensionarnos, hay una parte pequeña acá que empieza a aparecer pensionados por discapacidad pero una vez que llegamos a la edad de pensión de mujeres y de hombres esta proporción de pensionados aumenta un montón. Fíjense que tal cual y estamos en medio de reforma laboral y pensional la proporción de pensionados en la tercera edad tiene una relación muy directa con la cantidad de formales y básicamente acá estamos hablando de más o menos un 30% de la población que logra pensionarse en edad adulta. Fíjense que como sociedad no hemos generado los medios para que los adultos mayores se retiren del trabajo a los 65 años acá tenemos más o menos un 30% de personas que trabajan informalmente. Entonces estas personas también serán afectadas por la reforma laboral y en términos de los no participantes fíjense que hay un área gigantesca de personas esto va aumentando con la edad que deciden no participar. Esos adultos mayores de qué están viviendo si no reciben pensión de transparencias familiares seguramente. Entonces toda esta reforma laboral va a afectar cómo las familias se sustentan unas a otras y pensar cómo los incentivos que esta reforma puede traer cómo esto puede cambiar la forma como trabajamos los colombianos digamos es fundamental en el debate y es un poco lo que queremos traer en la mesa. Entonces esta primera fotografía es Colombia es Colombia en actividades es Colombia en edades y ahora entremos directamente a mercado laboral y todo lo que vamos a hablar son conclusiones para personas mayores a 15 años con la gran encuesta integrada de hogares 2022 que es la forma como el gobierno nacional calcula la tasa de desempleo y hace fotografías mensuales de cómo está el mercado laboral. Entonces el mercado laboral en 2022 entonces si miramos desde la pandemia la tasa de empleos informales ha crecido si miramos en 2019 y un poco para atrás la tasa de informalidad estaba cerca del 48% hoy tenemos 55% como estamos en medio de reforma laboral y pensional en este caso definimos formalidad como aquellos que cotizan a pensión y los datos lo que nos dicen es dado el choque macroeconómico que supuso la pandemia el mayor empleador hoy del país es justamente el empleo informal ¿no? Acá tenemos una gráfica en la cual y es un poco el análisis que traemos a colación cómo se da la relación entre informalidad y urbanismo ¿no? entonces para no tener muchos territorios lo que decimos fue agregar Colombia en cuatro grupos de urbanidad cinco grandes ciudades 19 medianas otras áreas urbanas del país y la ruralidad y fíjense que hay una relación bastante clara y creciente entre mayor ruralidad y mayor informalidad ¿no? La mayor informalidad para hombres y mujeres la encontramos en la ruralidad 85% de los trabajos son informales es gente que no va a recibir por ende pensión y todo esto es importante enmarcar un poco nuevamente en términos de cómo se habla la reforma pensional y la laboral cómo podemos hacer que se hablen las dos y cómo eventualmente podemos hacer para darle para que el Estado cobije a más trabajadores y trabajadoras de derechos ¿no? Entonces hoy hoy los informales son la mayoría de los trabajadores y los más vulnerables en efecto los trabajos informales se concentran en el campo colombiano como les mencionaba en las mujeres del servicio doméstico y el rebusque diario en el comercio entre otros sectores esos temas sectoriales los encuentran como tal en el documento que está colgado en redes entonces una tercera conclusión que encontramos es los informales son además los trabajadores con los menores ingresos de todos entonces fíjense que acá estamos comparando la tasa de informalidad el salario de los informales que son todas las áreas verdes azules perdón que ustedes ven acá y lo comparamos con los formales que son todas estas barras rojas ¿qué vemos? vemos que el salario de los formales casi que duplica el de los informales y esto condicional por género los hombres ganan dos millones trescientos sesenta mil en promedio los formales mientras que si son informales ganan novecientos quince mil pesos en mujeres se repite ese patrón y hecho es más grande ¿no? las mujeres informales ganan mucho menos que las mujeres formales y esto nos está generando como dos mundos laborales completamente separados un mundo informal en el cual entre otras se gana menos del mínimo estos datos son para 2022 el mínimo está en un millón de pesos entonces fíjense que acá estamos en salarios debajo del mínimo y unos salarios un mundo formal que nos da protecciones salud ARL pensión y demás en el cual se gana más del doble fíjense que por sectores económicos se repite el mismo patrón los informales ganan casi siempre menos de la mitad que los trabajadores formales y esto es un brinco en las condiciones que tenemos el único sector que no cumple con esta con esta regla sería el sector financiero hay una gran cantidad de trabajadores informales seguramente contratistas y demás que hacen trabajos para ese sector pero en todos los demás se cumple esta premisa en la cual el sector formal es el que más paga y los informales ganan menos del salario mínimo y es un tema súper preocupante en términos de protección social de recursos del estado y de la protección que les podemos dar para posibles efectos o choques que tengan ellos en el trabajo nuestra cuarta conclusión y acá vamos a hacer un análisis en términos del tamaño de empresas entonces fíjense que los colores acá son empresas entre 1 y 5 entre 6 y 50 51 y 200 y más de 200 o 200 empleados o grandes empresas fíjense que el gran empleador del país en todos los rangos etarios en todos los grupos de edad son las microempresas de 1 a 5 empleados entonces qué condiciones les estamos dando a esas microempresas para que crezcan para que logren generar empleos de calidad para que en el tiempo evolucionen es una de las discusiones que hay que hacer esto por supuesto también pasa probablemente por políticas industriales pero por supuesto el trabajo es una parte fundamental sobre todo de esas microempresas las cuales no van a ser casi que por definición intensivas en capital por otro lado la mayor de trabajadores vulnerables están ahí si vemos las personas que de 15 años a 24 tienen que trabajar su mayor empleador son microempresas en una gran proporción 62% prepensionados 69% y adultos mayores encuentran trabajo en esos lugares en 83% entonces estas empresas son el mayor empleador de Colombia y si miramos en términos de vulnerabilidad ellos qué condiciones ofrecen mirando salarios fíjense que lo que encontramos es que nuevamente el salario promedio que pagan esas microempresas 981 mil pesos para hombres y 732 mil pesos para mujeres está por debajo del mínimo legal entonces tenemos en este un gran ecosistema empresarial que es el mayor empleador pero que su actividad productiva no le da para pagar el salario mínimo y fíjense que la diferencia con respecto a las grandes empresas en promedio es casi de tres veces entonces tenemos un ecosistema dividido informal y en tamaño de empresa entonces bueno la tasa de desempleo hoy en día después de la pandemia es bastante alta está llegando a 8.9 para hombres y 14.2 para mujeres la pandemia digamos agudizó más esta diferencia entre géneros y una reforma laboral pues tiene que tener cierto enfoque de género para corregir esas asimetrías nuestra sexta conclusión vamos a hablar que los sectores económicos esto igual está en el documento que mayormente dan trabajo a los colombianos son comercio turismo la agricultura pesca y ganadería y servicios administrativos estos son sectores sensibles a incremento en costos nuestra séptima conclusión y acá se me fue la animación en el momento que no era pido excusas por eso es que los departamentos con menores salarios promedio en relación con el salario mínimo tienen una menor tasa de formalidad obviamente uno de los productos del ecosistema empresarial y de trabajo de un lugar pues van a ser los salarios entonces en esta gráfica fíjense que en el eje en el eje horizontal estamos mostrando cómo sea la relación entre el salario promedio de cada departamento y el mínimo nacional legal entonces esta gráfica primero que nos dice en la guajira el salario promedio es aproximadamente medio salario mínimo en Sucre es 75% del salario mínimo muy cerca a Nariño y Córdoba y en Bogotá se gana casi 2.5 veces el salario mínimo entonces este ecosistema empresarial de cada departamento pues tiene sus condiciones que en parte produce salarios y los salarios promedio de la economía son los que estoy mencionando y las empresas y los trabajadores enfrentan la restricción de soy formal recibo pensión seguridad social y demás entonces estamos en esta gráfica mostrando los porcentajes de formalidad y fíjense que hay una relación creciente que nos dice a mayores salarios ante una actividad productiva que permita mayores salarios la formalidad también aumenta entonces esto es uno de los argumentos que queremos poner sobre la mesa para dialogar queremos en parte decir esta realidad existe no es lo mismo ganarse un millón de pesos en Bogotá que ganárselo en la guajira y por ende las implicaciones de la posibilidad de cuántos empresarios pueden ofrecer esos trabajos y cuál es el consumo que recibe un bogotano con un millón a un guajiro con un millón pues es completamente diferente y eso es parte del diálogo que queremos proponer nuestro nuestra octava conclusión y les voy a caminar paso a paso por esto las mujeres con mayores necesidades de actividades domésticas se encuentran principalmente empleos informales entonces los voy a caminar para llegar a esta conclusión entonces también lo que quisimos hacer obviamente todos los seres humanos decidimos en el mercado laboral pero todos tenemos necesidades domésticas todos eventualmente tenemos que lavar la loza lavar la ropa cuidar hijos si tenemos cuidar adultos mayores si tenemos entonces lo que pasa en el mercado laboral da unos recursos para quizás comprarse mejores electrodomésticos o contratar a alguien para que haga servicio doméstico entonces este digamos este ejercicio lo que nos va a mostrar es como hombres casados solteros mujeres casadas y mujeres solteras interactúan simultáneamente los que trabajan en términos de salarios tiempo que dedican en el mercado laboral y necesidades domésticas entonces este primer panel que les estoy mostrando son como se dan los salarios de hombres y mujeres fíjense que lo primero que uno encuentra es que la formalidad cumple con la promesa que a mayores salarios se gana más en el tiempo ¿no? y es algo que uno espera la curva de vida nos va a traer si uno va subiendo probablemente hijos más experiencia la formalidad cumple con eso y se gana mucho más que el promedio nacional ahora en la informalidad fíjense que esa promesa de mayoridad mayores salarios no se cumplen ¿no? se cumple un poco para los hombres casados entonces tener un 55% de la población en la informalidad en últimas es decirles usted en el tiempo no va a ganar mayores salarios aunque tenga más experiencia y esto es un mensaje importante que hay que poner sobre la mesa porque le estamos diciendo a esas personas su remuneración no va a crecer con la edad entonces lo segundo que les voy a mostrar es la distribución promedio del tiempo en el trabajo cómo se da entre formales y entre informales fíjense que en la formalidad no hay mucha posibilidad de ajuste básicamente esta gráfica dice hombres, mujeres, casados, solteros se mueven en términos de tiempo de una forma no muy homogénea no tienen casi posibilidad de digamos de decidir un tiempo de trabajo mientras que la informalidad es mucho más flexible y piense que la informalidad reproduce un poco brechas de género las mujeres son las que menos trabajan y los hombres son los que más trabajan y casi siempre los hombres casados ¿no? esto que nos está diciendo la informalidad hoy por hoy es tan flexible que permite que las personas trabajen menos tiempo en la formalidad ese espacio hoy no se encuentra y es uno de los puntos que queremos poner justamente en esta propuesta que tenemos ahora si miramos cuál es la restricción de uso del tiempo de las personas fíjense que en la formalidad no hay mayor tendencia que uno diga oiga está pasando algo que las personas en la formalidad logran armonizar su jornada laboral con sus necesidades domésticas eso es el tiempo de producción doméstica producción doméstica acá está definido como cocinar para alguien más en el hogar o para sí mismo cuidar a alguien lavar ropa ¿no? toda actividad que se hace dentro del hogar para usufructo de los miembros del hogar y no condicionarle un salario y recordemos que esto está hecho solo para trabajadores ¿no? entonces los trabajadores formales no digamos no pueden organizar su tiempo de una forma diferencial en términos del trabajo doméstico si nos vamos al informal fíjense lo interesante lo interesante que tenemos ¿no? las mujeres casadas que son las que más dedican tiempo en la economía producción doméstica encuentran trabajos informales luego tenemos mujeres solteras y los hombres están por debajo de este promedio nacional ¿no? entonces hoy por hoy la informalidad es quien está proveyendo a las personas la posibilidad de compartir usos del tiempo como el trabajo doméstico con ir al mercado laboral ¿no? entonces esta es una una fricción una realidad que queremos poner sobre la mesa para nuevamente ampliar el diálogo y uno de los mensajes es la inflexibilidad del mercado formal tal cual está hoy no permite que mujeres con necesidades domésticas se encuentren trabajo ¿no? entonces esta es nuestra nuestra octava conclusión y sí pues quería hacerles un simplemente con esta idea ¿no? un mercado laboral inflexible hace que las mujeres con mayores necesidades domésticas solo encuentren trabajos informales entonces bueno acá pasamos al tercer momento les cedo la palabra a Iván gracias Mauro antes de de empezar a a compartirles pantalla les cuento rápidamente pues esta construcción y que ustedes ven con las cifras que comparte Mauricio que son muy disientes hay tres cosas que uno tiene que empezar a plantearse ¿no me escuchan? ¿ahí me escuchan? ¿ahí me escuchan? no ¿ahí me escuchan? perfecto ahora sí listo qué pena con con todos ustedes bueno lo que les lo que les decía es cuando cuando uno ve estas cifras pues creo que lo clave es empezar a entender y pensar el mundo del trabajo y hay tres tres temas que uno tiene que pensar cuando habla de trabajo y que por cuestiones de de la simplificación y yo creo que pues más allá de que esto pueda ser complejo no es tan difícil pensarlo por la simplificación que se puede dar del debate se pierde que cuando uno habla de de trabajo tiene que de una reforma laboral tiene que hablar de tres cosas y ustedes habrán escuchado que les dicen que hablemos de empleo de formalidad informalidad y todas esas cosas se resumen en tres partes una una que es muy importante es trabajadores y trabajadoras y es entender el mundo de quiénes son esos trabajadores y trabajadoras qué hacen cuál es el salario si están en la formalidad y en la informalidad lo que les contaba Mauricio que son las cifras muy disientes trabajadores y trabajadoras en el país tenemos dos mundos unos que tienen acceso a pensión y protección integral de su salud sus riesgos laborales y su vejez o invalidez o su muerte a través de la pensión y una segunda una segunda punto con el que tenemos que hablar que son las empresas el generador de empleo y ahí nos centramos a mirar eso que explica por qué tenemos tantos índices de informalidad Colombia es un país donde el tejido empresarial es prácticamente el 99% microempresas entre 1 y 5 trabajadores con dinámicas productivas diferentes empresas familiares emprendimientos actividades colaborativas también por supuesto empresas con contrato de trabajo y toda una amalgama digamos de tejidos que involucran unas necesidades que nos muestran el mundo del trabajo desde quién genera el empleo que son empleadores empresas y las dinámicas productivas empresariales y un tercer punto que es quizá el que poco hablamos en la discusión porque tratamos de hablar de la dicotomía como si trabajo y empresas estuvieran siempre en choque cuando no necesariamente tienen por qué estarlo es el elemento del trabajo y es pensar qué actividades se realizan dentro del mercado del trabajo y cómo se involucran estas actividades en nuestra economía y esos son digamos los puntos que nos llevan a pensar en estas necesidades que identificamos a partir de los estudios que lanzamos con el observatorio fiscal y de lo que nosotros veníamos trabajando con diferentes grupos poblacionales en el semillero de derecho laboral en la universidad y en el observatorio en la universidad primero pues que cuando hablamos de trabajo no estamos hablando sólo de personas que tienen contrato de trabajo estamos hablando también de independientes de los famosos cuentapropistas estamos hablando de otras modalidades que por ejemplo se intermedian hoy digitalmente como por ejemplo puede ser una aplicación como Upwork o una aplicación como el mismo Rappi o el mismo Uber que tienen incidencias en las dinámicas productivas pero también de emprendimientos y empresas familiares y ahí lo que empezamos a pensar fue tenemos que reconocer que el trabajo no es sólo el trabajo dependiente de un empleador en vertical con un trabajador sino otras modalidades de trabajo que son las que conocemos popularmente como trabajos atípicos trabajos colaborativos trabajos asociativos trabajos trabajos independientes trabajos autónomos y si lo reconocemos pues podemos partir del camino para empezar a generar protección social y ahí en ese grupo además se encuentran los grupos más vulnerables como vendedores ambulantes recicladores trabajadores sexales escoteros braceros deportistas que representan al país y tienen que asumir a veces ellos mismos costos para pagar y representar al país en competencias en materia de viajes y demás y no tienen acceso a esquemas de protección social nos pensamos una necesidad clave en una regulación especial para trabajadores del campo que sean dependientes y del servicio doméstico para facilitar su formalización y el reconocimiento de prácticas laborales que ya hoy ocurren y están desprotegidas como por ejemplo múltiples empleadores que contratan a una misma persona del servicio doméstico en diferentes días y que hoy tienen dificultades sobre quién responde por los pagos a seguridad social o cómo lo organizamos o por ejemplo en el campo que se trabaja con jornales y periodos estacionarios y cómo vincular eso al modelo de protección social nos encontramos también cuando les hablaba de empresas de la necesidad de fortalecer el tejido empresarial y que la necesidad de fortalecer el tejido empresarial no necesariamente tiene que implicar disminuir derechos del trabajo sino por el contrario podemos hablar de las cargas administrativas asociadas al trabajo dependiente y generar unas reglas más flexibles en materia de esas cargas administrativas para permitir que esas micro y pequeñas empresas que son los grandes generadores de empleo del país tengan una disminución de cargas administrativas eso por supuesto tiene disminución de cargas en materia de contabilidad disminución de cargas en materia de provisiones contables que permite fluir y hacer crecer el negocio mucho más rápido disminución de cargas en acceso al crédito por ejemplo y de otro lado pues eso nos va a servir para mejorar las condiciones también de trabajadores dependientes en la medida en que el tejido empresarial se fortalece el trabajo dependiente que es la forma de base de la formalidad sin desconocer porque nosotros estamos planteando que se recojan otras formas pues estamos hablando de la protección a los dependientes también nos enfocamos en incentivar y generar normas que favorezcan la inclusión de población que tiene difícil empleabilidad como poblaciones de IQMAS mujeres jóvenes trabajadoras sexuales entre otros que están mencionados en el proyecto fortalecer y actualizar además el ejercicio de los derechos sindicales el relacionamiento entre los derechos entre los sujetos del conflicto colectivo es el relacionamiento entre empresas y organizaciones sindicales con un escenario de encuentro creativo de diálogo social eficaz de generar un verdadero espacio de colectivización en los espacios donde tienen presencia las organizaciones sindicales y hacen presencia las organizaciones sindicales pero también pensando en las organizaciones civiles que pueden participar de este tipo de espacios de liberación y generar escenarios favorables para el empleo pues a través de una regulación laboral que sea mucho más transversal que piense partiendo de los tres puntos que les dije el trabajo como actividad humana que implica no solo el trabajo dependiente sino el trabajo colaborativo asociativo el trabajo que llamamos atípico y el trabajo que llamamos típico comúnmente en nuestros términos muy coloquiales es decir el que está al servicio de una empresa pero también el que está al servicio de una empresa familiar también el que está al servicio del autoempleo de la persona que decide emprender y generarle protección social con esa regulación mucho más transversal y pensando también por supuesto en trabajadores sus actividades y quiénes los generan cuáles son las propuestas presentes en el articulado y aquí voy a tratar de ser muy conciso en la estructura del proyecto articulado que sale de las ideas de la universidad en el ejercicio académico porque es una propuesta que realmente es integral ¿cierto? tenemos la construcción prácticamente de todo un proyecto de ley que tranquilamente podría ser una ponencia en el congreso y hace parte del ejercicio académico que construimos y pues tiene toda una estructura englomerado con varias ideas que pueden recogerse en su totalidad o por aparte para construir algo bien interesante entonces tenemos una serie de capítulos que arrancan con los principios generales ese principio los principios generales básicamente lo que nosotros actualizamos es el entendimiento del trabajo como una actividad humana enfocada a generar ingresos o mover digamos proveer bienes y servicios dentro de una economía y ese entendimiento del trabajo no lo tiene hoy la regulación porque entiende el trabajo simplemente como un trabajo de contrato de trabajo un trabajo muy pequeño por eso hemos dificultado mucho el acceso a protección social de las formas de trabajo atípicas y empezamos a reconocer las otras para que eso se vaya convirtiendo en trabajo formal no por el trabajo que se hace sino por la vinculación que ese trabajo va a tener a salud pensión y riesgos laborales que busca desde los mismos principios generales de lo que nosotros proyectamos como proyecto también hablamos de los contratos de trabajo y estabilidad reconociendo la estabilidad reforzada con un enfoque atado a la no discriminación con unas reglas más atadas a impedir que las personas que son especialmente vulnerables sean discriminadas en el empleo actualizamos las tablas de indemnización respetando las digamos las tarifas que tenemos hoy pensadas en quienes tienen menores ingresos deben tener mayor indemnización quienes tienen mayores ingresos deben tener menor indemnización actualizamos también en línea con lo que dice la corte constitucional los procesos disciplinarios y los procedimientos para terminación del contrato de trabajo hablamos luego de los encadenamientos productivos quizá es donde más podría diferir nuestro proyecto del proyecto original del gobierno porque nosotros ya empezamos a definir los encadenamientos productivos un esquema de solidaridad dentro de los encadenamientos productivos pero sobre todo una tercerización que sea el motor de desarrollo de las micro y pequeñas empresas porque los pequeños necesitan de los grandes para crecer y si tenemos un país de un millón setecientas treinta y nueve mil microempresas pues necesitamos que esas empresas cuando desarrollan modelos de negocio a negocio pues tengan contratos con otras empresas para crecer dentro de su propia autonomía y dentro de su propia generación de flujos de trabajo también hablamos de el suministro de personal ya definido solo a través de empresas de servicios temporales tal cual como está hoy pero de manera mucho más clara en cuanto a las jornadas y recargos enfocamos en la progresividad es decir creemos que es válido empezar a trabajar un aumento en el incremento dominical que cambie la jornada nocturna de pronto no arrancar de una vez a las seis de la tarde sino a las ocho de la noche un punto intermedio entre lo que se decía por empresarios o lo que hay hoy lo que está planteando el gobierno nacional y algunas centrales de subir el dominical y tratarlo en la productividad y con un enfoque en el sentido de que si hay progresividad y mejoran las cifras de empleo y informalidad podamos tener una mejora en la jornada nocturna para que sea disminuida paulatinamente en la medida en que tengamos mejoras en empleo e informalidad es decir si la reforma funciona pues tendremos los horarios nocturnos a las seis de la tarde porque habremos generado el empleo formal que nos estamos proponiendo a partir de este articulado la estructura del articulado pues también concluye con una especie de salarios y prestaciones que es clave para fortalecer el tejido empresarial no sólo en la actualización de las normas sobre la estipulación del salario y la estructura por ejemplo de cosas como los viáticos sino principalmente porque proponemos reducir costos administrativos a través de la posibilidad de que acordemos y que las empresas acuerden la posibilidad de consignar la cesantía mensualmente o que se mensualice el pago de la prima disminuyendo cargas administrativas para las micro y pequeñas empresas por acuerdo con sus trabajadores y por supuesto queríamos abrir y esta tal vez ha sido de las cosas que más ha sonado hoy es abrir la posibilidad de que en el momento de definir el salario mínimo se puedan tener en cuenta factores empresariales de tamaño de empresa y factores geográficos eso supone no un cambio en la estructura del salario mínimo como lo hay hoy sino que dentro de la mesa de discusión del salario mínimo se puedan tener factores a consideración de entre micro pequeñas medianas empresas y factores a consideración según la ley orgánica del presupuesto los municipios de menores ingresos puedan tener también unos modelos de podemos ir allá a la mesa de concertación y ofrecer digamos algunas alternativas digamos que no es lo mismo tener una empresa pequeña una empresa familiar en autoaudó o murindo uribia donde prácticamente no hay empresas y la mayoría va a ser autoempleo e informalidad que tener una empresa en Bogotá y trabajos en Bogotá y por supuesto eso supone pues que tengamos que empezar a tenerlo como un factor de discusión no necesariamente tiene que ser la forma en que se defina como tal el salario mínimo pero sí que entre dentro del factor de discusión ese esquema de pues lo que pasa en las micro pequeñas y medianas grandes empresas pero también lo que pasa en las diferentes regiones del país porque pues evidentemente los centros urbanos que ustedes lo vieron las cifras tienen unas unas cifras muy diferentes de formalidad versus otros territorios más apartados y pues esa posibilidad de discusión y de análisis debe poderse dar por parte de la mesa de concertación al momento de definir las estructuras del salario mínimo hay algunas relaciones de trabajo de regulación espacial de especial perdón reconocemos nuevas modalidades de trabajo y sus dinámicas a los independientes a los autónomos a las economías familiares las economías colaborativas el comercio ambulante el trabajo sexual el deporte el entrenamiento profesional lo reconocemos legalmente como formas de trabajo atípicas que son pero además permitimos que esa esa forma típica de trabajo tenga alternativas de vinculación al modelo de protección social y ojo a la garantía también efectiva del derecho de asociación tan clave en estas discusiones y que creo que es tal vez una de las cosas que más nos falta hacer en el mundo del trabajo reconocer que hay formas de trabajo que no necesariamente son el contrato de trabajo tenemos un capítulo de teletrabajo trabajo en casa y trabajo remoto donde lo que hacemos es traerlo digamos en una actualización normativa al código sustantivo del trabajo tenemos un capítulo especial unos tres tres capítulos especiales perdón de trabajo en el campo migrantes y trabajo doméstico reconociendo el destajo rural el jornal rural garantías en los lugares de trabajo donde viven los trabajadores del campo un modelo muy muy atado a como funciona hoy en el campo el reconocimiento de la igualdad de derechos para migrantes y un proceso a reglamentar para que puedan regularizar su situación tenemos una un grueso de población migrante que está en el mundo del trabajo y está en la informalidad por no poder regularizar su situación migratoria y parte de eso está aquí consignado y el trabajo doméstico y la formalización con uno o múltiples empleadores con trabajo por día si entendiendo el trabajo doméstico digamos en toda la dimensión que puede tener para facilitar no sólo que estas personas que están en trabajo doméstico que son más de 700 miren la informalidad entren en la formalidad y generarles efectiva protección luego hablamos un poco de lo mismo que nos ha contado el gobierno nacional en materia de automatización y descarbonización con una protección que nosotros proponemos enfocada en el desarrollo productivo del país reconociendo que la automatización puede ser un eje de productividad pero que también la transición justa es un compromiso social del país con el medio ambiente y que tiene que llevarse a cabo y que hay que llevarlo a cabo entendiendo las necesidades de empresas y trabajadores tenemos un capítulo muy potente en equidad de reducción de brechas basado en todo lo que tenía el gobierno nacional que propuso y nosotros añadimos algunas cosas como para destacar prácticas positivas un ranking de las empresas que tienen las mejores prácticas en materia de paridad de género de inclusión de población LGTQ+, algunos incentivos para las microempresas que contraten LGTQ+, también un ranking para las organizaciones sindicales y un ranking que se mide en términos positivos que no sea para usarlo como sanción sino por temas de reconocemos dentro del riesgo reputacional que es muy bueno lo que hace X o Y empresa en materia de inclusión o X o Y organización sindical en materia de inclusión la licencia de paternidad como mecanismo de generar paridad de género y evitar discriminación en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres atado a criterios de progresividad y mejora de cifras en materia de empleo en el país en materia de relaciones colectivas pues se actualiza la regulación en especial frente al flujo de información el relacionamiento que hay entre sindicatos y empresas se propone la negociación colectiva por industria por acuerdo entre las partes con un enfoque más hacia la producción hacia la protección de micro y pequeñas empresas pues que no tienen primero una cultura de negociación no conocen a las organizaciones sindicales y se podrían ver digamos un poco avasalladas de entrar al mundo de la negociación cuando pues por supuesto a veces encontrarán organizaciones sindicales que son mucho más poderosas que esas micro y pequeñas empresas y que pueda ser un tema de ir aprendiendo a generar esta cultura de diálogo social entre las micro pequeñas medianas grandes empresas en conjunto con las organizaciones sindicales y que se construya a partir del mismo diálogo de ese acuerdo en la negociación por colectiva por industria que ha propuesto el gobierno nacional y algunas otras disposiciones que tienen unas actualizaciones normativas y numerativas del código pero principalmente esta que ustedes ven aquí de primera que es la cotización por ingreso para vincular protección social en trabajos por tiempos parciales tan necesaria cuando uno ve las cifras que les mostraba Mauricio de la cantidad de personas que trabajan por horas principalmente mujeres y que están condenadas a la informalidad y a la desprotección por no tener alternativas de cotización sobre el ingreso real que perciben y eso es un punto que queremos proponer acá dentro de nuestro articulado como eje transversal de cómo lograr que a partir de la propuesta del gobierno logremos formalización con esto pues concluiría y les pasaría para que Juli les presente las conclusiones bueno muchas gracias voy a proyectar ya para ir cerrando la parte de conclusiones en esta parte de conclusiones yo voy a a sintetizar espero no no ser reiterativa sin embargo tal vez sí porque quiero que se lleven algunos mensajes es clave de esta propuesta y esta construcción académica que hacemos nuevamente partiendo del articulado y este espíritu democrático del gobierno estas conclusiones que ustedes ven acá quiero resumirlas en tres y son las siguientes una primera es de acuerdo a las cifras que nos mostraron y que se nos explicaron muy cuidadosamente al comienzo Colombia tiene unas particularidades en el mercado laboral que quiero resumir en lo siguiente este proyecto de reforma es muy importante tener en cuenta que va a aplicar como lo dijo Mauricio al 45% de los colombianos y creo que eso es importante es un porcentaje muy importante que nos lleva a decir y esta ha sido también la apuesta nuestra en esta propuesta académica que no solo tiene que estar dirigida a un sector de ese 45% sino que tenemos una apuesta para que el articulado y esta construcción académica que hemos hecho vaya a todo ese 45% que trabaja no solo a través de contratos de trabajo sino a través de muchas modalidades atípicas como se las explicó Iván entonces creo que eso es muy importante reconocer que una reforma laboral tiene que ir a todo el que trabaja y todo el que trabaja es el 45% de nuestro país un segundo punto dentro de este primer paquete de conclusiones es muy importante esta diferencia que existe en Colombia en el mercado laboral entre informales y formales esto es casi hablar de primera clase y tercera clase y cualquier apuesta de reforma tiene que enfocarse en ambos y además debe tener una apuesta incluso mayor por razones de equidad por los más vulnerables que son la informalidad la informalidad además es más grande que la formalidad en nuestro país lo vimos muy claramente en las cifras entonces ya no solo por cuestiones de equidad sino porque es la gran mayoría debemos atender prioritariamente a la informalidad del mercado otra otra gran conclusión de estas cifras que se mostraron al comienzo es que somos un país de microempresas o donde prima el autoempleo ustedes vieron en las gráficas que la mayoría de trabajadores están prestando sus servicios formal o informalmente en empresas de máximo cinco trabajadores y además un punto importante sobre estas características propias de los microempresarios es que la mayoría de trabajadores vulnerables trabajan en estas empresas de microempresarios otro tema muy importante en la radiografía del mercado laboral colombiano son los salarios medios los salarios medios reales que se reconocen en la formalidad son muy diferentes a los salarios medios que se reconocen en la informalidad y recordemos que en la informalidad está la gran mayoría de personas eso significa que la mayoría de personas en el país reciben salarios reales muy por debajo del salario mínimo y que están muy por debajo también de los salarios mínimos que se reciben en la formalidad y finalmente otro punto muy claro de esta radiografía es que hay unos sectores que están en unas condiciones diferenciales y de mayor vulnerabilidad en el sector laboral como son las mujeres como son ciertos grupos que nosotros reconocemos algunos y por eso planteamos algunas medidas especiales dentro de la propuesta que hacemos como trabajadoras y trabajadores sexuales trabajadores que hacen parte de la cadena portuaria de nuestro país y dentro de esta los más vulnerables que son los coteros los braceros que son los que hacen la carga desde el transporte terrestre al transporte portuario los vendedores ambulantes y la población LGTBIQMAS entonces este resumen nos lleva a decir somos un país informal de microempresarios con salarios medios muy bajos y cualquier reforma tiene que atender a todos los que trabajan no necesariamente a través de un contrato de trabajo entonces a partir de esta radiografía nosotros presentamos varias medidas que se las explicó Iván y ahí digamos en estas en este slide ustedes van viendo de qué manera retoma digamos en este slide lo que hago es retomar cada una de estas medidas que explicó muy bien Iván para atender cada uno de estos puntos de el mercado laboral colombiano en este sentido como nos interesa llegarle a todo el mercado laboral formal informal y particularmente a la informalidad y particularmente también a los más vulnerables nosotros apostamos en este proyecto que presentamos al debate público porque los derechos laborales que trae la propuesta de gobierno que van a suponer unos costos laborales se vayan introduciendo de manera progresiva y supeditados a la disminución del desempleo e informalidad porque consideramos que lo que podría generar unos mayores costos que se van a reconocer o que se traducen en derechos para un grupo de formales que son los como lo vimos la menor proporción lo que van a generar es una brecha mayor entre formalidad e informalidad por eso una de las apuestas que tenemos es todos estos derechos por supuesto se tienen que conquistar pero de manera progresiva segundo es muy importante y fue muy importante para nosotros como academia reconocer todas las dinámicas laborales diversas no solo el contrato de trabajo y por eso Iván fue tan insistente en decir nuestra apuesta normativa no se reduce al contrato de trabajo tenemos que empezar a considerar las nuevas dinámicas de empleo en donde el contrato de trabajo ya se empieza a ver anacrónico porque recordemos que el contrato de trabajo nace en unas circunstancias de una primera revolución industrial que nunca seguramente se vive en nuestro país entonces es muy importante reconocer todas las dinámicas laborales de Colombia en donde por supuesto están las nuevas tecnologías que no se adecúan a un contrato de trabajo una visión tradicional de un contrato de trabajo en donde hay economías familiares economías populares economías muchas colaborativas y donde hay otro tipo de trabajos que no hemos reconocido y existen y dinamizan la economía como los vendedores ambulantes los trabajadores sexuales las trabajadoras sexuales entonces creo que ese es un segundo punto a partir de la radiografía que tiene nuestro articulado en la propuesta académica primero reducción de costos perdón incremento de costos pero de manera progresiva segundo reconocimiento de las diversas modalidades de empleo atado a este también tenemos un reconocimiento muy importante y es el trabajo más allá del contrato de trabajo creo que esto es una apuesta que hacemos en este articulado que presentamos cuarto punto la importancia de la asociatividad más allá del sindicalismo que conocemos como país creemos en la asociatividad pero una asociatividad mucho más atada a las dinámicas propias del empleo y a las nuevas realidades de un empleo tratamos también de imprimirle un mayor dinamismo al sindicalismo y finalmente otra gran apuesta que tiene nuestro proyecto es apuesta a cobertura en seguridad social y de ahí la flexibilidad que era lo último que se hablaba en la posibilidad de cotizar a pensiones por ingreso por debajo del salario mínimo sin atarlo a un mínimo de una semana de cotización es decir que se tenga la posibilidad de que los trabajadores por días por horas coticen sobre exactamente lo que ganan sin necesidad de que se les ponga un ingreso base mínimo que puede actuar como un obstáculo en este sentido y en síntesis reitero muy importante y esta fue la apuesta nuestra como academia reconocer la realidad del mercado laboral colombiano y nuevamente reitero y perdón ser esta reiterativa pero es muy importante serlo informal mercado de microempresarios un mercado que con salarios medios muy bajos y un mercado laboral con una gran participación de grupos vulnerables segundo la importancia de que la reforma laboral o cualquier tipo de reforma atienda a la pluralidad de todos los que trabajan así no lo hagan de manera formal así no lo hagan a través de un contrato de trabajo y tercero atendiendo este dinamismo estas particularidades las propuestas regulatorias que traemos apuestan por costos progresivos reconocimiento de la multiplicidad de empleos que existen más allá del contrato de trabajo reconocimiento a una asociatividad más flexible y disminución de costos de aportes a la seguridad social para fomentar la formalización vía cotización al sistema de pensiones y dicho esto quiero cerrar con lo siguiente creo que ya con esta gran exposición que hicimos y por menorizada se puede intuir que nosotros sabemos que una reforma laboral por sí sola no va a generar mayor productividad ni empleo por sí sola sin embargo sí puede contribuir a mejorar las condiciones laborales de todos a cerrar las brechas que es lo más importante entre formales e informales a fomentar la formalidad vía seguridad social y a fomentar mejores condiciones ya no a través de seguridad social sino condiciones laborales de un paquete mínimo generando mayores facilidades de pago mayores facilidades trámites administrativos que creemos que son unas barreras entonces nuevamente partimos de la base de si bien una reforma laboral por sí misma no va a generar mayor empleo ni formalidad si creemos que puede contribuir por supuesto con otras políticas a mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan y facilitar el tránsito a la formalidad y reducir las brechas entre la informalidad y la formalidad y bueno con esto quería cerrar muchas gracias y creo que siguen preguntas a Juliana a Iván a Juliana a Iván y a Mauricio muchísimas gracias por su intervención como nos decía Juliana en este momento queremos darle paso a las personas que nos acompañan para escuchar sus preguntas o sus comentarios vamos con Mateo a Maya Mateo si quieres activa tu micrófono hola buenas tardes buenos días perdón buenos días Mateo adelante muchas gracias no es una pequeña pregunta y yo sé que se habla mucho de este tema pero creo que es lo de lo que de lo que más al hablarse mucho del tema entonces es como que lo que más se escribe en las redes y es el tema digamos de la situación laboral de estas personas que trabajan con plataformas digitales una de las propuestas que se escuchó aquí en la en la presentación muy interesante este tema digamos de la flexibilidad en el tema del pago de seguridad social entonces que estas personas pues trabajan o no o su trabajo no es específicamente el tema digamos por poner un ejemplo en RAPI de trabajar trabajan unas pocas horas pero no es como su trabajo de toda la vida que se hace todo el tiempo sino que es de pronto un trabajo para que él gane una una adicional por así decirlo estaba muy interesante el tema digamos de que esta persona pueda pagar digamos seguridad social de esa manera no sé por horas o de pronto por días lo que yo pregunto y de pronto será una pregunta muy política para este tema pero será que si sucede esto si se flexibiliza el pago de seguridad social el gobierno el gobierno particular estará satisfecho con pues con esa medida yo porque lo que se entiende es que el gobierno está buscando que estas personas sean formalizadas como si fuese un contrato de trabajo indefinido que no solamente se le paga la seguridad social sino que se le paga las actividades primas todo eso de pronto es una pregunta que escapa a esta discusión pues por ser una pregunta mucho más política pero no sé si en efecto alguien la quiera responder eso es eso nomás voy a responder yo si les parece Mateo porque curiosamente yo estoy de visita en el en el encuentro de la ANDI voy conversando con el viceministro del trabajo Edwin Palma e inclusive después lo anunció la representante María Fernanda Carrascal ambos miembros del pacto histórico y ellos por ejemplo reconocieron que en estos días habían llegado al acuerdo precisamente con RAPI y que RAPI sí estaba dispuesto a pagar la seguridad social de los de los rapitenderos en el caso de ese tipo de plataformas digamos no al reconocimiento como tal del contrato de trabajo pero sí a la seguridad social que es un poco lo que lo que se está lo que está planteando va tu pregunta entonces creo que sí pueden estar llegando ellos mismos a esos puntos medios cosa que va en línea con lo que nosotros proponemos nosotros de hecho lo que lo que estamos partiendo en el mundo digital es entender que el mundo digital no se reduce a plataformas de reparto tipo rapi o plataformas de transporte tipo uber sino que el mundo digital es un poco más amplio y que lo que tenemos que entender es la forma en que las personas se vinculan a ese mundo y cuáles son las necesidades que tienen entonces ahí podemos estar hablando de datos de imágenes de otras cosas que tienen digamos un tema mucho más técnico pero por ejemplo la protección de tu información personal en la aplicación y eso sí la protección del trabajo a través de mecanismos de protección social bien sea con ingresos proporcionales a lo que realmente la persona devenga pero también permitiendo que las personas informen si tienen esta plataforma como ingreso principal o ingreso o ingreso complementario que permita entender la forma de vincularlos a un modelo de protección social y eso pues por supuesto en estos sectores se puede hacer de manera muy sencilla porque son los sectores que manejan la fluidez de la información de manera más adecuada entonces para resumir la respuesta a la pregunta pues la primera parte es si ya el gobierno ha estado hablando con las plataformas pues particularmente con las de reparto para que paguen la seguridad social eso va en línea con lo que nosotros estamos proponiendo más con lo que nosotros estamos proponiendo alternativa que con lo que originalmente había planteado el gobierno nacional pero además creo que el mismo mundo digital puede adaptarse más a una propuesta como la que nosotros estamos planteando que es reconocer todo el mundo digital incluido por ejemplo trabajo sexual digital que es un tema del que mucho se habla poco se hace pero si están pagando IVA y no están teniendo protección social y nosotros estamos diciendo oiga pues si les vamos a poner IVA que son las obligaciones del estado también llevemos protección social porque se puede hacer y esta es la forma de hacer lo que es un poco llevar el mundo digital a lo que se hace más allá entre eso pues esta digitalización tener este tipo de reuniones perfecto Iván muchísimas gracias a ti y a Mateo si alguien tiene alguna pregunta los invitamos a que nos lo compartan mientras tanto mientras tanto quiero leerles unas preguntas que nos llegan a través de redes sociales de públicos interesados que si bien no son expertos en el tema pues si sabemos que les impacta directamente todos los cambios en el sistema sobre todo laboral nos pregunta Gabriel Ramos de Cali que rescaten ustedes de la propuesta de reforma laboral del gobierno nacional dale Julia adelante bueno yo yo creo que hay un punto muy interesante del proyecto de reforma varios realmente del proyecto de reforma del gobierno que además nosotros tomamos en nuestro proyecto y los les agregamos otros puntos que consideramos que son muy importantes creo que un primer punto es todo un capítulo referido al trabajo agropecuario la mención expresa a que el campo necesita unas condiciones diferentes es algo muy importante y ahí es donde incluye el jornal agropecuario con unas facilidades para pagar prestaciones sociales nosotros partimos de esto y las extendemos a otros mercados que nos parece también requieren una regulación tan fácil y sencilla como lo necesita el campo en el campo también existe esta cotización a tiempo parcial nosotros salimos de un mínimo y permitimos cotización incluso por días o por horas pero ya el gobierno no incluye una cotización mucho más flexible de la que existe nosotros la vamos un poco más allá y la extendemos como lo estaban explicando a otros sectores pero eso creo que es muy importante la reforma del gobierno otro punto muy importante la reforma del gobierno es esta mención expresa a los derechos laborales de la población migrante con independencia de su estatus migratorio uno de los grandes problemas que tiene la población migrante de Venezuela que es la mayor población de migración que recibimos en Colombia es que muchos migrantes ingresan de manera irregular al territorio colombiano porque nuestras fronteras son supremamente porosas nosotros no somos un país de un control fronterizo fuerte como lo son otros países y esto hace que el control migratorio no sea suficientemente riguroso no lo tenemos y ante esta realidad como se trata también de una migración no deseada por parte de ellos es decir migran por cuestiones políticas esta migración apareja muchas situaciones que los llevan a migrar de manera irregular sin documentos porque seguramente al momento de ir a sacar los documentos nadie los atendió en ventanilla porque se les perdió el pasaporte en el tránsito migratorio por muchas circunstancias llegan al territorio colombiano de manera irregular y al no tener una regularización en su residencia no pueden ingresar a seguridad social y no pueden celebrar contratos de trabajo entonces que el gobierno establezca que hay derechos laborales y hay además seguridad social con independencia del estatus migratorio es un avance tremendo que por supuesto va a estar supeditado a una regulación que materialice y facilite esto pero ya la mención es muy positiva otro tema importante que trae el gobierno es la mención de las trabajadoras del hogar y el hecho que obligue el registro de contratos de trabajo yo creo que esta obligación de registro de contratos de trabajo puede seguir fomentando la formalidad de las trabajadoras del hogar en nuestra propuesta retomamos esto del gobierno pero vamos un paso nuevamente adelante facilitando la seguridad social otro punto también muy importante es la equiparación ya ahí vamos cuatro o sea hay muchos puntos muy importantes de la reforma laboral del gobierno el incremento de la licencia de paternidad a doce semanas como sucede digamos casi cercana a la licencia de maternidad creemos que esto puede superar la penalización que tenemos las mujeres jóvenes por el hecho de quedar embarazadas el análisis que hace cualquier empleador es prefiere un hombre que una mujer porque me sale mucho más costoso una mujer que quede en embarazo porque le tengo que pagar licencia y además tengo que contratar otra persona y tengo que entrenarla y además pagarle todo el contrato entonces al nivelarlos nos nivelen costos y ya no existe el incentivo de es más barato un hombre nosotros también lo tenemos en nuestra propuesta pero este incremento lo hacemos progresivo y finalmente otro tema que trae un quinto punto que trae la reforma del gobierno que es muy interesante es la mención expresa a los LGTBIQ+. habla de una protección especial nosotros vamos en nuestra propuesta partimos de esto pero vamos más adelante porque creamos incentivos económicos para la contratación permanente de la población del LGTBIQ+. pero entonces son cinco puntos muy interesantes que además nosotros retomamos y caminamos un poquito más allá que el gobierno Elena muchas gracias tenemos una pregunta de Leonardo de Leonardo Fabio Oliveros de la opinión de la ciudad de Cúcuta nos pregunta Leonardo ¿cómo incentivar la contratación a través de las plataformas digitales sin que se lesionen los derechos de los trabajadores? aquí hay quejas contra Rappi y Didi supongo que se refiere a la ciudad de Cúcuta no sé si Iván nos puede complementar perfecto Alejandro pues miren yo creo que ahí hay parte de un tema y muy importante que nosotros recalcamos dentro de nuestro proyecto expresamente y es la oportunidad de que los trabajadores puedan tener asociaciones en este tipo de plataformas asociaciones de trabajadores porque pues la unión evidentemente puede hacer ahí mella y que ellos mismos lo definan según las condiciones que nos han pedido que creo que es un tema de lo más complejo que hemos podido ver porque el gobierno planteó una discusión donde dijo nosotros queremos esto y luego hubo un grupo de personas que dijeron nosotros tal vez no queramos esto estamos pensando en otras cosas nosotros recogimos algunas cosas de lo que uno puede encontrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional informes de OIT de las necesidades de trabajadores de plataformas como temas de protección de datos personales claridad en las reglas de la remuneración posibilidad de inclusive discutir la forma en que se remunera capacidad de entender cuando te castigan o no un pago la humanización de los algoritmos y la humanización de los procesos de digamos de baja edad de la plataforma el flujo claro de la información y para qué vamos a utilizar por ejemplo la imagen de las personas en las plataformas que utilizan la imagen de las personas y en las que trabajan ciertas personas y que sea muy claro para qué van a utilizar mi imagen y mis datos y todo lo que conoce la plataforma de mí y por supuesto pues la fortaleza que va a estar ahí en la posibilidad que las personas se asocien y discutan y yo creo que ahí hay un tema que tenemos que empezar a pensar y es entender que no es digno el trabajo que no tiene protección social ese es el primer paso empezamos a dignificar el trabajo generando protección social en todos los eslabones del trabajo empezando por plataformas digitales sea cual sea la plataforma que creo que es el tema más relevante aquí de la propuesta que no es solo unas plataformas como las de reparto pero dejamos por fuera las de los carros sino todas las plataformas tienen que entrar acá en un concepto más amplio y dos pues las mismas condiciones de trabajo no necesariamente tienen que ser un contrato de trabajo sino entender el trabajo de manera muy dinámica porque muchas de las cosas positivas que trae la digitalización son la flexibilidad que no lo da un contrato de trabajo pero eso no quiere decir que no se puedan tener condiciones dignas en cuanto a pagos precisamente por eso la remuneración debe ser clara y por eso la posibilidad que las mismas empresas con los trabajadores tengan esa posibilidad de dialogar y construir las condiciones que pueden mejorar ese trabajo pensando también en unas condiciones de base que estén más pensadas en el mundo digital y empezando con la garantía efectiva de la protección social que es el primer paso para tener un trabajo digno en el país es garantizar que las personas tengan acceso a pensión salud y riesgos laborales que hoy no tienen iban muchas gracias a leonardo muchas gracias por su pregunta tenemos otra pregunta que se la quiero hacer a a mauricio y es la siguiente nos pregunta la señora patricia lópez de medellín podrían explicarnos un poco más en qué consiste el salario mínimo por regiones y la uno a otra pregunta que nos llega a la ciudad de bucaramanga de sofía varón quien nos pregunta frente al tema del salario mínimo por regiones ustedes creen que existe viabilidad y voluntad política por parte del gobierno para implementar esta medida que a primera vista puede sonar bastante impopular bueno muchas gracias por las dos preguntas es decir lo primero lo primero que quiero mencionar es que toda justamente la idea surgió de la evaluación que hicimos en la que encontramos unas diferencias completamente asimétricas y yo diría hasta escandalosas entre regiones estas diferencias no son sólo digamos en las variables típicas de mercado laboral tasa de desempleo sino incluso en participación laboral que es la participación es yo encuentro un mercado laboral que da unas condiciones y dada esas condiciones yo decido ir a buscar un empleo para eventualmente conseguir un sustento entonces si uno se va y mira tasas de participación laboral por regiones también pasa que entre más rural nos vamos la gente encuentra menos incentivos al mercado laboral entonces de no encontrar un trabajo hay un montón de costos digamos en particular yo tengo una prima de Ocaña Norte Santander ella terminó su carrera y se demoró casi dos años en encontrar un empleo ¿esto qué implica? seguramente ella después de terminar su carrera tuvo unas expectativas salariales que al menos le dieran un mínimo para ella ganarse un mínimo la empresa necesita gastar cerca tal cual con los precios de hoy si tenemos con subsidio de transporte estamos hablando más o menos dos millones trescientos que recibe el trabajador y los costos para la empresa son aproximadamente dos millones un poquito menos pero entonces es un sobrecosto significativo que nuevamente la estructura productiva de Ocaña o de las diferentes regiones puede ser que pocos establecimientos lo hagan una papelería en Quibdó va a ser diferente a una papelería en Bogotá y la posibilidad de asumir esos sobrecostos que hay hoy en día pues son completamente asimétricos entonces dada la evaluación que hicimos tal cual como lo tenemos en el articulado proponemos que hayan dos dimensiones para discutir estos salarios mínimos el primero es un factor empresarial como les mostré hay diferencias gigantescas casi de tres veces de lo que hoy en día logran pagar las empresas entre uno y cinco personas y lo que pagan las grandes empresas entonces creemos que es un factor fundamental para que eventualmente las personas una papelería en Quibdó pueda formalizar a sus personas dado el costo de vida de Quibdó que por supuesto va a ser diferente al de Bogotá y lo segundo es un factor geográfico para esto lo que proponemos es que se utilice la ley orgánica de presupuesto en la cual se clasifican los municipios de uno a seis según su grado de desarrollo valor agregado y demás lo que decimos es no tome los seis tomemos tres grupos entonces básicamente inicialmente estamos hablando según el articulado que presentamos de seis posibles diferenciaciones ¿no? tres regiones y dos tamaños de empresa pequeñas y grandes acá digamos ayer y nuevamente eso es una una posición de diálogo justamente nos decían oiga pero entonces una petrolera grande puede pagar diferentemente en región que en Bogotá y ahí la discusión obviamente está abierta y puede ser que en tamaño de empresa al final el equilibrio social nos diga las empresas grandes que paguen un mínimo nacional y que el enfoque sea en las pequeñas empresas por ahora es lo que estamos diciendo es démosle un foco regional el costo de un salario mínimo alto no es solo informalidad también es desempleo también es no participación también es que personas terminen sus carreras en regiones y no encuentren quienes paguen un mínimo y se queden mucho tiempo en casa y ahí estamos hablando digamos que en el caso particular de alguien que se gradúe de región si hablamos de dos años buscando empleo estamos hablando de 24 millones que esa persona dejó de recibir que en dado caso si hubiera una diferenciación sería mejor recibir algo de dinero la discusión siguiente por supuesto es cómo se fija acá lo que hablamos es que haya una comisión que hayan muchos actores y por supuesto creo que dentro de la discusión se puede pensar cuál puede ser digamos el gap entre los mínimos si eventualmente qué sé yo un mínimo que uno diga va a ser demasiado bajo una región relativa a la otra puede no ser muy bueno y en parte la discusión técnica debe ser de acuerdo a las condiciones cuáles van a ser ese tamaño de la distancia de los mínimos que de alguna forma también pues digamos desde mi posición como economista les diría yo esperaría que no sea una cosa demasiado amplia pero sí amplia suficiente para que la papelería de Quibdó logre decir mis trabajadores digamos con X cantidad de dinero consumen mucho más que en Bogotá dado eso si el mínimo que me toca pagar es menor yo los puedo asegurar con todas las garantías posibles que tengo pues digamos que hay dadas las reglas hoy Mauricio Mauricio muchas gracias tenemos una pregunta nos falta complementar el tema de viabilidad política exacto gracias y muchas gracias por esa pregunta la viabilidad política de un salario mínimo siempre va a ser polémico siempre digamos pues digamos va a generar ciertas fricciones políticas un poquito justamente lo que lo que quisimos con el análisis es decir no planteemos esto como una discusión política sino como una discusión que viene de cuánto está ganando las personas en regiones cuánta tasa de desempleo tenemos cuánta formalidad informalidad y desde ahí imaginarnos unas formas quizás creativas no populares que nos lleven a superar a que eventualmente personas de regiones hagan su educación y encuentren un salario que les permita consumir una una cesta de consumo la viabilidad política esperaría yo que dada la evidencia digamos se plantee seriamente el debate y justamente con el documento y con la evidencia quisimos provocar que la discusión se dé y se dé con la mayor seriedad posible pensando en el bienestar de personas de regiones que hoy en día digamos su situación es desempleo informalidad o no participación y pensarnos qué elasticidades qué flexibilidad les podríamos ofrecer y vamos a complementar si yo quisiera complementar algo en este pedazo de la viabilidad política y es dentro de las de las propuestas se respeta por supuesto el contexto tripartito en el que se define el salario mínimo es decir la comisión de concertación que cada noviembre define el salario mínimo va a continuar haciéndolo y lo único que nosotros estamos proponiendo es que se tenga en cuenta en esa definición de los salarios mínimos a futuro el contexto de micro pequeñas empresas medianas empresas grandes empresas y el contexto de esos municipios para que se hagan esas reflexiones también desde el punto de vista no solo político como como también desde el punto de vista creativo y técnico de que bueno sentémonos y miremos cómo está la situación de las empresas en Alto Baudó cómo está la situación del empleo en Uribia cómo está la situación del empleo en Tibú en Tunja y miremos también cómo está la situación de consumo y podamos pensar si de repente en ese tipo de escenarios podemos tener el escenario diferencial por supuesto respetando la decisión de la Comisión Nacional de Concertación que es la que realmente tiene tiene la decisión final cada año sobre esto pero que pueda pensarlo también en términos de no es lo mismo Bogotá no es lo mismo Medellín no es lo mismo los grandes centros urbanos que los municipios más pequeños del país y donde por ejemplo eso podría dinamizar también la actividad productiva hacia hacia futuro porque el concepto más es dinámico en la medida en que los municipios mejoran pues seguramente la Comisión de Concertación tendrá también que analizar eso para ir construyéndolo hacia futuro pero para que lo tengan presente no estamos modificando nada distinto de lo que funciona hoy para definir el salario mínimo simplemente estamos poniendo dos factores sobre los cuales la Comisión de Concertación debería analizar también la fijación del salario mínimo hacia el futuro eso supone además pensar no en el salario mínimo que hay hoy digamos que lo impopular es pensar que se va a disminuir no, no se va a disminuir el salario mínimo que hay hoy no se puede modificar y será un escenario de discusión para los eventos futuros y probablemente tendrá es énfasis en los incrementos que se den a futuro no en nada distinto para que se pueda tener en cuenta el análisis que no es una propuesta de ese estilo sino más de tengámoslo en cuenta al momento de definir los criterios del salario mínimo a futuro Ayudania, Mauricio muchísimas gracias tenemos una pregunta que va también por esa misma línea y nos la hace Miguel Orlando de Vanguardia Liberal de la ciudad de Bucaramanga dice ¿cómo hacer para que la propuesta de salario mínimo por regiones no se convierta en una concentración de puestos de trabajo en esos departamentos donde es más alto o que haya más mayor movilidad de trabajadores hacia esas regiones donde pagan más Bueno, muchas gracias por esa pregunta lo primero es que de cierta forma y justamente lo que está plasmado en el documento es la diferencia de salarios promedio ya existe en el país la gente migra a Bogotá mejores mercados la gente los venezolanos migran a Colombia por mejores condiciones bajan a Ecuador bajan a Chile por mejores condiciones la gente se va a Europa digamos de Colombia para mejores condiciones los incentivos y la diferencia regional de salarios ya existe todo lo que estamos diciendo es vea dado que esa diferencia ya existe y dado que la gente ya migra a ciudades grandes y migra de la ruralidad a la urbanidad por buscar mejores condiciones de vida no siempre satisfechas eso también hay que decirlo todos los lugares ofrecen las mismas condiciones y hay una dispersión regional en salarios promedio entonces lo que decimos es parémonos de ahí parémonos que o sea el salario mínimo es solo un precio de los muchos que hay en la economía y es el mínimo entonces de ahí para arriba pues pueden haber otros salarios para mejorar las condiciones y la empleabilidad de personas en regiones donde hoy en día la única opción son empleos informales y como ya vimos empleos informales donde en promedio se gana menos que el mínimo entonces en esos lugares pongamos sobre la mesa esta discusión y hagamos que probablemente los empleadores de regiones puedan ofrecer salarios formales entonces lo primero que yo diría en respuesta es esos incentivos ya existen lo que la gente gana en las diferentes ciudades por supuesto llamó inmigraciones inmigraciones nacionales intranacionales e internacionales por ende y pues es decir hay territorios y lugares en el mundo que tienen salario mínimo diferencial por regiones en Estados Unidos llegamos al extremo de salarios mínimos por estados en Uruguay hubo una reforma laboral que permitió esta negociación también por regiones y lo que se ha visto de facto es no hay un efecto gigantesco en migraciones la gente de Kansas solo migra a Nueva York porque hay mejores condiciones laborales no solo por el mínimo el mínimo además es un salario que afecta solo a ciertas personas con ciertas condiciones y pues eventualmente creemos que esto no va a tener es decir los incentivos primero ya están segundo de mover este mínimo yo pensaría que no hará un efecto gigante en migración y si podemos tener un efecto en las posibilidades de las empresas por generar empleos formales Mauricio muchísimas gracias a Miguel muchas gracias por su pregunta tenemos una última pregunta que nos hace también una ciudadana ella vive en la ciudad de Pereira se llama Camila Martínez nos pregunta Camila ¿cuál es el punto de la propuesta del gobierno que ustedes consideran menos conveniente para el mercado laboral colombiano? adelante Juli pues yo creo que son varios y ya los han dicho diferentes sectores y es todo este incremento de costos laborales sin discriminar tamaño de empresa entonces la modificación del recargo nocturno inmediata no progresiva no supeditada como la planteamos nosotros hasta las 6 de la tarde va a suponer un costo importante que ha llamado la atención a muchos sectores y nuevamente nuestra radiografía puede ser importante viendo que son microempresarios y con salarios medios muy por debajo del salario mínimo legal vigente creo que es un punto importante el recargo dominical del 100% también ha sido un tema importante que además puede acelerar la automatización de diferentes sectores y la consecuente pérdida de empleos en algunos sectores creo que eso también va a ser ha sido un tema muy difícil del proyecto de reforma otro tema difícil del proyecto de reforma del gobierno es la extensión de beneficios extralegales que se establece cuando hay tercerización de procesos en cadenas productivas es decir establecerle los mismos costos laborales de la principal a otras empresas nuevamente esto puede impactar negativamente los costos de nuestro mercado laboral donde se vio que el empleador es un pequeño empresario que no está en la posibilidad de pagar ni siquiera el salario mínimo legal mensual vigente y finalmente el otro gran punto que creo que es el último difícil es el de la negociación colectiva por industria que establece que los sindicatos en una negociación con empleadores pueden establecer las condiciones laborales de todo un sector económico sin diferenciar tamaño es decir partiendo de la base de que hay una homogeneidad que no existe y que ya vimos y lo que va a llevar es un incremento adicional que puede terminar perjudicando a las micro o a las pequeñas empresas que no van a tener el mismo margen de maniobra que si va a tener una gran empresa para adecuarse rápidamente a los costos que se lleguen a pactar convencionalmente entonces yo creo que esos cuatro puntos son los más difíciles nosotros en nuestro proyecto de reforma establecemos un punto medio que puede darle mucha tranquilidad al empresariado que se adecua a las dinámicas laborales de nuestro país y que también parte de la base de los intereses del gobierno entonces esos cuatro puntos yo creo que son los más difíciles y nosotros como academia hemos encontrado de pronto un lugar de encuentro a partir digamos de un análisis del mercado laboral colombiano muchas gracias quiero hacerte una última pregunta ya con esta pregunta cerramos esta rueda de prensa la pregunta es la siguiente nos la hace María Elena Ruiz de la ciudad de Bogotá ¿qué opina el gobierno nacional de la propuesta de reforma laboral de los dos observatorios? ¿esta ya ha sido socializada con ellos? yo quisiera comentar que ha tenido muy buena recepción por parte del viceministro Edwin Palma él fue el primero junto al presidente y el senado quienes recibieron el proyecto que nosotros elaboramos y la manifestación de él es hay cosas muy interesantes es un ejercicio muy juicioso y creo que hay puntos que pueden servir de encuentro entre un discurso que estaba ya volviéndose de extremos creo que nuestro proyecto puede encontrar estos dos extremos que se estaban generando entre el gobierno y unos sectores determinados Juliana muchas gracias eso son excelentes noticias además bueno de esta manera cerramos esta rueda de prensa quiero darle paso a nuestros expertos a nuestra experta por si tienen algún comentario final de cierre que quieran compartir con nosotros con muchísimo gusto estamos atentos lo primero sería agradecerles por la atención brindada reiterarles que desde el observatorio fiscal y laboral desarrollamos esta propuesta para que sea un incentivo para discutir todos los temas laborales del país el observatorio fiscal también ha estado digamos muy atento y haciendo propuestas para la reforma pensional de tal forma que solo quiero decirles que acá los observatorios de la jabriana están para el servicio del país hemos hecho un trabajo muy arduo en preparar estadísticas en pensar articulado pues yo me he encontrado personalmente con personas maravillosas que quieren pensarse un país diferente entonces cualquier duda y necesidad que tengan pues acá estamos tanto para ustedes como periodistas como para el país y ayudar a que la discusión digamos sea del nivel técnico más alto posible y que esto nos lleve a tomar mejores decisiones políticas y que afecten la forma como trabajamos la forma como les llevamos el par a nuestras familias la forma como el mercado laboral responde a necesidades educativas y por supuesto que todo esto que pase en el mercado laboral nos permite eventualmente vivir una vejez con dignidad entonces pues acá estamos para ustedes y pues muchas gracias por la atención y por este espacio bueno de mi parte yo quisiera compartirles antes de que cierre por supuesto Juliana un agradecimiento a todas las personas que se conectaron a todo el equipo que trabajó acá detrás a los profesores y profesoras que si bien no están nombrados nos colaboraron con su conocimiento lo mismo los sectores de personas que han estado en las diferentes investigaciones que hemos hecho en los semilleros y los observatorios con deportistas con trabajadores sexuales con todos los digamos los mundos del trabajo un agradecimiento y quisiera cerrar con tres conclusiones importantes que me lleva a pensar del proyecto y las preguntas que ustedes hacen la primera es que el mundo del trabajo y el derecho del trabajo se construye dentro de un espíritu de equilibrio social y de coordinación económica esa es la primera reflexión que yo creo es relevante acá y es no podemos olvidar el trabajo como su función social pero también con su componente por supuesto económico la segunda es con la que empecé para pensar en una reforma laboral tenemos que pensar en quién trabaja que es la persona que trabaja en quién emplea que es la empresa que genera el empleo o la persona que genera el empleo o la persona que genera la actividad productiva y pensar en el trabajo como actividad humana dentro de una economía no con un empleador no con no con un modelo digamos de capital versus trabajo sino con un modelo de qué es lo que hacen las personas en el mundo del trabajo que es la principal reflexión de esos tres elementos que habría que tener y la última conclusión que yo me llevo es ojalá podamos seguir hablando de este proyecto de una construcción desde lo académico para llegar a un punto de concertación y ojalá pudiera inclusive llevarse este proyecto hacer ponencia integral en el Congreso porque toma cosas de lo que hemos escuchado de los empresarios toma cosas de lo que hemos escuchado de quienes no tienen voz que son los trabajadores informales del país porque no están asociados no son fácilmente identificables los hemos identificado a través de muchos años de investigación y por eso lo propusimos acá y toma voz también por supuesto del gobierno y de las centrales de trabajadores organizaciones sindicales que tan 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 vitales han sido en el mundo del derecho del trabajo y por eso creo que vale la pena seguir ampliando la idea de las ideas que hemos construido en las universidades de la academia pero no pensando una academia de espaldas a la realidad sino por el contrario una academia de frente con la realidad y pensando en las necesidades de todos los actores del mundo del trabajo y pensando como les decía en el trabajo como actividad humana dentro de una economía bueno yo creo que lo han dicho todo me parece que este ejercicio académico es un ejercicio serio muy invitados a leerlo a criticarlo a compartirlo hace un trabajo muy honesto también y simplemente invitarlos a que demos también en muchos espacios a la academia la academia tiene mucho que decir sobre este punto y además aprovechar este espacio de encuentro que se ha creado entre los dos observatorios y que puede ser el punto medio tan necesario y tan coherente con las dinámicas democráticas y el consenso que ha buscado construir este gobierno creo que nosotros estamos cumpliendo un papel importante de mediaciones en intereses y sobre todo de apuesta por puntos técnicos que están muy aislados de apasionamientos y siempre con una mirada muy objetivo Juliana muchas gracias Juliana a ti a Mauricio a Iván a los periodistas y a las periodistas que se conectaron a las personas que desde diferentes partes del país nos han compartido sus preguntas a todos y a todas muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estos espacios de rueda de prensa para nosotros es un gusto y en este momento fue un gusto enorme poder socializar esta propuesta de reforma laboral que hemos construido como ya lo han mencionado nuestros expertos en conjunto entre el observatorio fiscal y el observatorio laboral ambos de la universidad javeriana con el firme propósito de generar un insumo una herramienta para que los diferentes públicos para que cualquier persona interesada pero para que especialmente el congreso de la república y el gobierno nacional tenga en cuenta un estudio un análisis un ejercicio como lo llama Juliana muy riguroso muy profesional muy académico y muy objetivo siempre pensando en el bienestar de todos los colombianos quiero invitarlos e invitarlas a que conozcan la propuesta en nuestras redes sociales tanto del observatorio fiscal como el observatorio laboral que ingresen a nuestras páginas web que también donde también podrán encontrar el documento oficial para que lo descarguen para que lo compartan para que lo socialicen y bueno la invitación es para las personas que están interesadas en ampliar un poco más la información o conocer un poco más acerca de algunos de los puntos de la reforma pues a que nos escriban a que nos nos contacten que nosotros con muchísimo gusto agendaremos un espacio para resolver sus dudas nuevamente muchísimas gracias un saludo muy especial y que tengan un feliz resto de día hasta luego chao chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.